¿Qué es el honor? Supongo que es algo de lo que no hablamos. Nos gusta usar expresiones como y una mierda o que te jodan, pero nunca hablamos del honor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Ahora a defender! ¡Vamos! 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 ¡Daos prisa! ¡Pasa la palma! ¡Cuéntala, cabrón! ¡Dámela! ¿Qué coño le pasas la pelota? ¡Vamos! ¡Saca! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué cojones haces en medio? ¡Venga corre! ¡Que no están defendiendo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Pásamela! ¡Aquí! ¡Tira ya! ¿Qué haces? ¡Préjate él! ¡Pásame la pelota! ¡Suéltala ya! ¡Pérez gilipollas o qué! ¿Por qué coño tiras si no sabes? ¿Por qué no me haces caso, mamón? ¡Escapullo! ¡Venga, dejadlo ya! ¡Se acabó el tiempo! ¡Bien jugado, tío! ¡Enhorabuena! ¡Hemos dado una buena, eh! ¡Venga, al vestuario! Yo creo que me lesionaron. ¡Puérdense así! ¡A las luchas, chicos! ¡Vuelen la rodilla! ¡Ya voy! La clase Basada en hechos reales ¿Eres un bicho raro? Día uno ¡Venga! ¡Venga, te pisas! ¡Nos hemos hecho muy bien! ¡Nos hemos hecho ganar chaval! ¿Cómo vamos a ganar con ese tarado? ¡Con un fin! ¡Por lo menos de tres puntos! ¡Qué más! ¿Has visto las dos que he metido yo? ¿Qué pasa, Josep, que has decidido ser una estrella del baloncesto? Tranquilo. Próxima vez podrás ganar el partido tú solo. ¿Qué era la primera vez que tirabas en toda tu vida? Sí, por lo menos. Me ha tocado casi el aro. ¡Oh, qué cuerpo! ¡Vaya pavo! ¡Mirad qué cuerpo! Pero no te pongas la camiseta. Queremos ver esos músculos que tienes. Oye, tío, que estamos hablando contigo. ¿No te vas a duchar o qué? No pensarás ir a clase apestando. ¡Mírame a la cara cuando te estoy hablando! ¿Qué quieres? ¿No te piensas duchar, Estrellita? ¿Eh? ¿Eh? Maricón. ¿Qué has dicho? ¿Quién es el maricón aquí, eh? ¿Quién has llamado maricón? Si eres tan machito, ¿qué haces revolcándote con un tío? ¡Oh, mira qué cosa! Vamos a llevarlo al vestuario de las chicas. ¡Sí, te ayudando! ¡Dócele! ¡Vamos! ¡Ahora verás! ¡No te muevas! ¡Date quieto! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, ya verás qué bien que te lo pasas! ¡Echadlo dentro! ¡Lárgate de aquí, capullo! ¡Vamos, que no salga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Don Juan! ¡No seas tímido! ¡Abrid la puerta! ¡Joder, venga, brinda! ¡Joseph ya está follando! ¡Vamos, abrid! ¿De qué vas? ¡Abrid la puerta! ¡Pero eres un monstruo! ¿Qué te pasa? ¡Dejad de salir de una vez! ¿Os creéis muy graciosos? ¡Idiotas! ¿Por qué coño le has dejado salir? Ya era suficiente. ¡Una mierda! Oye, ese tío me ha llamado maricón a mí, así que no puede salir hasta que yo lo diga, ¿vale? Ya, pues haberte puesto tú en la puerta. ¿Tienes algún problema, colega? ¿Qué va, tío? ¿Todo va bien? A este mamón se le están subiendo los humos. ¡Esperame, Susana! ¿A qué clase va? ¡He quedado conmigo! ¡Y la dejad ya! ¡Más tarde, más tarde! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, mamá! ¡No, no, no! 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 ¿En serio? ¿Qué te parece? Bueno, ya sabes. ¡No se pasará! ¡Me fuera, no! ¡Este pantalón es mío! ¡No me dejes que los ángeles! Déjalo, anda. Hola. No quiero hablar de lo mío con Roland. Venga, ¿pero qué te dijo? No voy a contar nada. ¿A quién has invitado esta noche? No sé, le dije a Paul que viniera todo el mundo. ¿Vais a celebrar otra fiesta? Sí. ¿Paul no te lo ha contado? No. Bueno. ¿Vamos a comprar las bebidas? Sí, claro, vamos. Vale, pues vamos directamente a la tienda. Venga. Oye, ¿tienes pasta? ¡Tea, espera! ¿Qué? Tengo que hablar contigo. Dime. Vamos a otro sitio. ¿Qué? He pensado y... Dime, ¿estás enfadada? Mira, os creéis muy graciosos, ¿verdad? Solo por haber metido a ese maníaco en nuestro vestuario. Y tú tenías que ser el cabecilla empujando la puerta. ¿Verdad? Tea, ¿nos vamos ya? Sí, ahora mismo voy. Bueno, pues nada, me voy. Bueno, pues nada, me voy. Sí, mamá. Joseph. Sí. ¿Quieres venir al campo de tiro? No puedo. Déjale, ¿no ves que el chico tiene que estudiar? Con un militarista en la familia es suficiente. Al menos yo me entreno. Falta un mes para el campeonato. Tengo muchos deberes que hacer. Joseph. Joseph, ¿me prestas 500 pavos? Sí. ¿Qué estás haciendo? Es una página web para una perrera. Vaya, ¿y no hay perros? Los añado luego. ¿Y te pagan bien por esto? Bueno. ¿Qué tal el colegio? ¿Todo bien? Venga, te dejo. Tío, esto está de puta madre. Pásame ese peta. Anda. ¿Queréis? Cuando llegamos, tío. Me voy a poner hasta el culo. Vamos. Hola, Rina. ¿Quieres acostarte conmigo? Cierra el pico. Venga, pasad. ¿No ha llegado nadie? ¿Qué más te da? Téa está en la cocina y yo aquí delante. ¿Qué más quieres? Es que mira, Thomas tiene un problema. Cuando está con dos mujeres y cuatro hombres, el tío se pone a beber como un loco. ¿Qué tenéis por aquí? De ahí no toques nada. Tranquila, nos hemos traído la priva. Por un trago nadie se va a enterar, ¿no? Mi padre sí se da cuenta. Está bien. ¡Pero estás loco! Vaya susto, me has dado gilipollas. Oye, ¿tienes el nuevo disco de los Deathhorns? Sí, claro. ¿Por qué no lo traes? ¿Quieres que lo ponga? Claro. Hola. ¿Qué tal te ha ido el día? Bien. ¿Qué quieres que te haga para cena? No quiero nada, abuela. Pero tienes que comer algo, lo que sea. Alto, 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 alto. ¿Estás enfermo o algo así? No, pero no me apetece comer nada. ¿Te ha ocurrido algo en el colegio, cariño? Abuela, déjalo ya. No es lo que tú piensas. Entonces, ¿qué es? Dímelo. Bueno, he discutido con Thea. Caspar, oye, mira. Puede que esa Thea no sea la chica apropiada para ti. También puede ser que tú seas demasiado vieja como para entender nada. Cierra ya el pico. Caspar, ¿sabes que acabas de insultarme? Sí, lo sé. Lo siento mucho, abuela. ¿Qué haces? Me largo. ¿A dónde? Thea me invita a una fiesta. Y abuela. Sí que es la chica apropiada. Caspar, espera. Que pases una buena noche. Tú también. No sé cuándo volveré. ¿Cuánto has tardado? Y hace un rato que está aquí todo el mundo. Ya. Es porque me acabo de enterar. Buen baile. Buen máquina, tío. Seguro que no eres capaz de bailar al ritmo de tus propios raps. ¿Quieres verlo? A ver. Mira. Eso, eso. Oye, tío, dime a tu novia que esta música trance es una auténtica basura. Basura de mierda. Si quieres que te sea sincero, yo también lo creo. Uy, no. Me encanta. Hasta lo dice tu novio. ¿Qué es lo dice? Sí. ¿Pero de qué vas? Esta conversación no tiene ningún sentido porque en mi casa se escucha lo que yo quiero o en todo caso los discos de Paul. Pero es que al menos las letras de Snoop Dogg tienen algo de sentido. ¿Quieres decir que entiendes las letras de Snoop Dogg cuando rapea? Totalmente. Pero los negros de América tienen su propio lenguaje. Ni siquiera ellos mismos lo entienden a veces. Así que da igual que ponga rap, que trance. No vas a entender una mierda. Así que no quiero oír de DJ Tiesto ni una sola palabra más. ¡Te os jodas! ¡Tío! ¿De dónde vas? ¡Que te matas! ¡Agárrate! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Ya te tengo ya! ¡Así! Vaya pedo llevas, cabrón. Me gusta como lo has dicho. Respira. ¿Quieres? Vamos, respira. Ahora respira conmigo. ¿Está claro? Lo siento, he tenido un mal día. Y no quería discutir contigo. Pero no hemos discutido, ¿no? ¡Oh, tía! ¿Me prometiste que me darías un masaje en la espalda? ¿Quieres largarte de aquí, tío? ¡Oh, venga! ¡Que me duele mucho! Ya te vale. ¡Oye, Caspar! Sí. ¿Por qué has protegido hoy a ese capullo? ¿Cómo? Yo no he protegido a nadie. ¿Por qué? ¿Y por qué le abriste la puerta? Venga, no hagas caso. Ya está. ¡Ey! Este es el tío que ha protegido hoy a ese puto montón de mierda. Déjalo ya. Ten cuidado que no se te pegue el olor. Oye, yo no he protegido a nadie. Si Anders lo dice, es porque es verdad. Si Anders lo dice... Sí. Escuchad. ¿Y si lo protegí? ¿Y si es verdad que lo protegí? A ver si lo pillas. Ninguno de nosotros puede proteger a ese idiota. Ah, tú debes saberlo bien. Mejor que nadie. Por algo eres el jefe, ¿verdad? ¿Tienes algún problema? Vamos. ¿Qué haces? ¡Contesta! ¿Tienes algún problema, cabrón? ¡Eh, Dios, por favor! ¿Eh? ¡Contéstame! ¡Contéstame, hijo de puta! ¡Para! ¡Para! ¡Déjalo ya! ¡Déjalo ya! ¡Dale! ¡Para ya, Anders! ¿Quieres dejarlo de una vez? ¡Esto no queda así, capullo! ¡Te has vuelto loco! ¡Lárgate de mi casa! ¡Cállate! ¡Que te largues de mi casa! Llevarte una patada en el culo todos los días. Día 2. ¡Que te logra! ¡Gracias! ¡Que te largues de mi casa! Ahí viene esa mamá. Es un cosa... Menuda carne. ¿Hala? Hola. Pásame de nuevo. Habrá que pasar. Buenos días a todos. Ocupad vuestros asientos. Cáspar, tienes que sentarte. Es que no quiero sentarme tan al fondo. Desde ahí no veo bien la pizarra. Pues cómo no te agafas. Está bien. Sacad los cuadernillos. Quiero ver quién ha hecho los deberes. Pásalo. Toma. Coge esto. ¿Qué? Joseph. ¿Y tu cuadernillo? Me lo acaban de quitar. ¿Quién ha sido? No lo sé. ¿Te lo han quitado aquí, dentro de clase? Sí. El que tenga el cuadernillo de Joseph, que haga el favor de devolvérselo. Está bien. No continuaremos hasta que Joseph tenga su cuadernillo. Levantaos todos, por favor. ¿Entonces preferís que llame a la directora? Paul. Yo no he hecho nada. ¿Puedes levantarte? ¿Quién más? Rina. Pero yo no he hecho nada. ¿Te quieres levantar? ¿Quién es el siguiente? ¿Anders? Sí. ¿Tengo que pedírtelo personalmente? Bueno, me encantaría poder hablar con usted personalmente, la verdad. Levántate cuando hables conmigo. ¿Dónde está su cuadernillo? ¿Cómo voy a saberlo? Estoy en el otro lado de la clase. No he podido verlo. Katy. ¿Qué? Levántate. Venga, levantaos todos, por favor. Vamos. Nadie se va a sentar hasta que aparezca el cuadernillo de Joseph. Joseph, tú puedes sentarte. Lo que faltaba. Vaya morro. Vamos, siéntate. Depende de vosotros. Yo me puedo quedar aquí hasta la noche, si hace falta. Gracias. ¡Joseph, que te jodan! ¡Bloqueadle la salida! ¡Joseph, si yo fuese un chico, te rompería la cara! ¡Adelante, hazlo! ¡Sí, Katy! ¡Vamos! ¡Ven a pegarle! Te debe de parecer súper gracioso lo que has hecho. ¡Sí! ¡Nos hemos pasado toda una hora de pie por tu culpa! ¿Ahora ya no abres la boca, gilipollas? ¿Qué queréis que diga? Di que lo sientes mucho. No os pedí que me robaseis mis cosas. Tío, no empieces otra vez con esa puta chorrada. A partir de ahora, todos los días te llevarás una patada en el culo y nos pedirás perdón a todos. Y ya decidiremos cuándo te perdonamos. ¡Exacto! Recibirás una buena paliza cada mañana hasta que te perdonemos. ¡Y que ningún capullo se entrometa! ¡Muy bien! Iréis todos a hablar con la directora. Uno por uno. Paul será el primero. ¿Por qué tengo que ir yo? Digamos que porque eres el mejor estudiante de la clase. Seguro que sabes lo que ha pasado. La directora quiere hablar con Caspar. Ya puedes sentarte. Vamos, Caspar. ¿Querías hablar conmigo? Sí, puedes sentarte. A ver... Dame un segundo. ¿Qué tal en el colegio, Caspar? Muy bien. Me alegro. Dime, ¿qué ha pasado hoy en la clase de matemáticas? Alguien ha robado un cuaderno. ¿Quién ha sido? No lo sé. Qué extraño. Paul me ha contado otra cosa. ¿Qué le ha contado Paul? ¿Dónde te sientas en clase? Al lado de Joseph. Ahora. Desde hoy, ¿verdad? Sí. ¿Y no has visto quién le robaba el cuadernillo? Me parece que estás mintiendo. Sabes que no tenemos ninguna obligación de tenerte en este colegio, ¿verdad? Si quisiésemos, podríamos trasladarte, mandarte otra vez a tu casa, a Ánsla, con tus padres. Has robado ese cuadernillo, Caspar. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? Me lo ha dicho Paul. ¿Paul? Pero si ha sido él. No digas tonterías. Paul es el mejor alumno de la clase. ¿Para qué iba a necesitar el cuadernillo? ¿Y por qué iba a mentirme? ¿Y entonces para qué lo necesito? ¿Y por qué iba a mentirle? Corre rumor de que te gusta mucho reírte de Joseph. Eso es mentira. Yo no me río de nadie. Está bien. No voy a investigar más este asunto. Pero recuerda lo que le dije a tu abuela. Si sacas malas notas o no te comportas como es debido, te irás de esta escuela. ¿Lo has entendido, Caspar? Sí. Ya puedes irte. Ya puedes irte. Hey. Hey. Takhir. Hey. 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 ¡Gracias! ¿Qué ha pasado, Tia? El ladrón no ha pedido perdón, día 3. Más rápido, más rápido. Bueno, empieza el show. Tú quédate ahí. Disculpad. Adelante. Vamos, entra. Debes hacer lo que acordamos ayer. ¿Qué quieres? Entra ya. Vamos, entra. Vamos, dale. ¿Qué pasa aquí? Venga, sentaos. Vamos, ¿a qué estáis esperando? Vamos a empezar. Chicas, una pregunta. Decidme si alguna de las que estáis aquí aceptaríais como vuestro futuro marido a un inválido como Quasimodo en lugar de a un hombre rico. Curly seguro. Silencio. Nadie haría algo así voluntariamente, está claro. Pero el romanticismo de Victor Hugo implica tomar decisiones como esa. El romanticismo. El romanticismo es el nombre que recibe una época y una corriente literaria de la que salieron grandes personajes históricos que hoy recordamos. El jorobado de Notre Dame no solo es una obra literaria. El ladrón no va a pedir hoy perdón. El ladrón no va a pedir hoy perdón. Caspar, Josep, debéis salir ya. Tengo que cerrar con llave. ¿Qué hacemos? Vamos. 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 ¡No, no, 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 no! ¡No oigo nada! Soy un chivato. ¡No oigo nada! ¿Y vosotras, chicas? ¿Quieres dejarlo de una vez? ¡No oigo nada! Soy un chivato y un ladrón. Oye, tío, ¿es normal que este partillo lleve unas zapatillas como estas? Ahora eres deportista, ¿eh? Su madre sí que es deportista. ¡Los partillos no llevan esas zapatillas! ¿Alguien tiene una navaja? Espera, yo tengo una. Mira, Joseph, yo solo quiero lo mejor para ti, ¿sabes? Pero bueno, por si no lo sabes, eres un puto capullo. Y los putos capullos no llevan zapatillas como estas. Así que voy a ayudarte a deshacerte de esta marca que no encaja para nada contigo. Vaya, ya te las daré más tarde. Digamos que por hoy ya es suficiente. Pero mañana tendrás que disculparte como Dios manda. ¿Entendido? ¿Alguien sabe cuáles son las primeras palabras del gran libro Las aventuras del buen soldado Sveig durante la Gran Guerra? Adelante, sentaos. ¡Eh! Joseph, ¿dónde está tu calzado? No tengo calzado. ¿Cómo que no tienes calzado? ¿Y cómo has venido a clase? He tirado mis zapatillas. ¿Qué, has tirado tus zapatillas? ¿Y eso por qué? La marca era demasiado perceptible. No acabo de entenderlo. Hay gente que tiene personalidad y otros. En lugar de personalidad, solo llevan marcas. ¿Y tú, por lo que veo, tienes mucha personalidad? Yo no he dicho eso. Pero ahora la gente se fijará en mí, y no solo en mi marca de zapatos. Venga, tío, para lo que hay que ver. Basta. Entonces los campeones olímpicos o artistas, como por ejemplo Chino Moreno, tampoco tienen ninguna personalidad. A ellos les pagan por llevar productos de marca. Pero tú pagas por ellos. ¿Qué quiere darnos lecciones? ¿Y entonces qué hace ese gallo en mitad de tu sudadera? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya han pillado! ¡Ahora ha pillado! ¡Ya han pillado! ¿Qué va a hacer? Pero... ¡Está loco! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ya basta! ¡Venga, ya es suficiente! ¡Basta! ¡Joseph, has quedado impecable! ¡Al menos soy el auténtico Joseph! ¡Venga! ¡Siéntate ya! Bueno, vamos a olvidarnos de este pequeño alegato contra la sociedad de consumo y vamos a seguir con nuestra clase. ¿Cómo vas a ir a casa? Y vamos a hacerlo retomando el tema del buen soldado Sveik. ¿Qué? ¿Cómo irás a casa? La obra que vais a tener que leeros este trimestre. ¿Alguien recuerda cómo empezaba? No lo sé. Pruébate estas. ¡Joseph, espera! ¡Joseph, espera! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Te quedan bien? ¿O te hacen daño? No, están bien. ¿Eso que has dicho en clase lo decías realmente en serio? Por supuesto. Creo que deberías llevar esas zapatillas. Como son más caras, no se meterán tanto contigo. Me niego a hacer eso. Es una cuestión de principios. Hola. Creía que me llamarías más tarde. Ya lo sé, pero es que prefería verte en persona. Es cierto, casi no hemos tenido tiempo en el colegio. Es verdad. Oye, ¿qué hay de repente entre Josip y tú? No sabía que fueseis tan buenos amigos. No somos amigos ni nada así, solo... Bueno... Pero eso de enfrentarse a los otros chicos es una estupidez. ¿Y entonces qué quieres que haga? ¿Que me quede mirando mientras le dan una paliza? Antes solía ser así. Ahora ya no puedo hacerlo. No puedo quedarme mirando mientras le pegan. Thea, oye, por primera vez en mi vida siento que... Es una cuestión de honor. ¡Vaya, hola! ¿Sabes qué hora es? No empieces, abuela. Por favor. Espera un segundo. ¿Has comido algo? Gaspar. Ven a la cocina. Te haré una tortilla. ¿Dónde has estado? Dando un paseo. ¿Y por dónde paseabas? Abuela, eso a ti no te interesa. Cuando recibo una llamada de la directora de tu colegio, entonces sí que me interesa. ¿Y por qué te ha llamado? Porque te metes con algunos de tus compañeros. ¿Te ha dicho eso? Sí. Eso me ha dicho tu directora, que te metías con un chico llamado Joseph. Sí. No es cierto. Yo no me meto con nadie. Caspar, ¿sabes cuántas ganas tengo de creerte? Llegas a casa por la noche. No quieres hablar conmigo. Caspar, dime una cosa. ¿No serás uno de esos alumnos que salen en la prensa? De los violentos. No tienes ni idea de lo que pasa. Pero cómo sé que es cierto, que no me estás mintiendo. ¿Quién es ese Caspar, hijo? Él no tiene culpa de nada. ¿Entonces quién es? ¿De qué hablas? Bueno, alguien se ha metido contigo. ¿No? Es toda la clase. ¿Cómo? Es toda la clase. ¿Qué coño dices? Es la verdad. Nunca es toda una clase la que hace una cosa así. Normalmente suele haber algunos líderes detrás. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿A qué te refieres? ¿Que a qué me refiero? No voy a dejar que puteen a mi hijo y que me estén llamando desde el colegio. Tienes que responder. Todo hombre que no se defiende será para siempre un perdedor. ¿Vale? Si les plantas caras solo una vez, te dejarán en paz. Y que está resultando imposible de financiar. ¿Has entendido? ¿Has entendido? ¿Has entendido? ¿Vale? Josep. ¿Yosep. Espera. Buenas. Buenos días. Hola. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Otra vez lo mismo? No tienes por qué hacer esto. Olvídalo. Ya es tarde. Iremos hasta el final. Mira, ¿recuerdas lo que había aquí? Yo primero. ¡Vamos! ¡Tenemos a Joseph! ¡Agárrate bien a este! ¡Dale la vuelta! ¡No! ¡Con Dios mío, eres empujado! ¡Agárrate bien! ¡E部ara! ¡Ja! ¡Sal! ¡Ofreume! ¡Joder, chaval! ¡Te has vuelto loco! ¿Qué pasa aquí? Ocupad vuestros asientos ¿Se puede saber qué hacías con eso, Caspar? No hacía nada Está bien, ya hablaremos más tarde ¿Tú también estás infectado por el mismo virus? ¿El de la hostilidad contra las marcas? No es ningún virus Dime, ¿también tú quieres demostrar a tus compañeros de clase que la gente que viste ropa de marca solo por ese hecho ya es superficial y carece de personalidad? Eso lo ha dicho usted Bueno, está bien Vamos a comenzar ¿Qué tal si comentamos los resultados de vuestro último examen? No es que sean para echar cohetes La tónica general es bastante pobre pero aún hay esperanza Y como decía mi abuelo puede que la cosecha sea escasa pero es aprovechable Aunque estoy segura de que si seguís por este camino no vamos a poder aprovechar nada Oye, Caspar Te espero en el patio trasero después de la clase de matemáticas ¿Entendido? ¿Qué estás haciendo, Thea? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Suéltalo No quiero seguir con esto ¿Y crees que yo sí? Estáis aquí acojonados, ¿eh? Si os cagáis de miedo no podéis estar en mejor sitio No quiero ir Enification Mi Caspar, ¿me puedes decir que Mosca te ha picado? Hasta ahora solía ser un tío normal. Así es la vida. Baja las manos, tío. No tengo ganas de pelear. Escucha, tío. Yo no me rindo así como así. ¿Y qué vas a hacer? Ahora lo verás. Quietos, no os acerquéis más. ¡Vamos, camina mamón! ¿Cuatro contra uno? ¿Os creéis muy valientes, eh? Para, tío. Vete a la leñera. Si no quieres que lo pague este tío. ¡A la leñera! ¡Métete en la leñera! ¡En la leñera! ¡Puedes meterte tú! ¿Le oyes? Caspar te defiende mucho. ¡No me toquéis! ¡No me toquéis! ¡Pero cabrones! ¿Queréis usar la cabeza y pensar? Caspar, métete en la leñera. ¡No me toquéis! ¿Por qué la habéis tomado con Joseph, cabrones? ¡Cierra el pico ya! ¡Sois unos gilipollas de mierda! ¡Tráelo aquí! ¡Puéstate quieto, tío! Te creías que hoy no ibas a disculparte, ¿verdad? Anders, ¿por qué no me dejas que le pegue yo primero? Está bien, venga, dale. Dale una buena patada. ¡Pero no te muevas, gilipollas! ¡Vaya una patada de mierda, cabrón! ¡Se ha metido en medio! ¡Y una mierda se ha metido en medio! ¿Por qué no hacemos como en las películas? Seguro que a este tío podemos tumbarlo de una hostia. ¡Oh, venga, tío! No te creerás lo que sale en las películas, ¿no? Mira el boxeo, por ejemplo. Están 20 minutos dándose golpes hasta que uno acaba cayéndose de cansancio. ¡Venga, Olaf! ¡Hazlo tú! ¿Yo? Intenta tumbar a Joseph de una sola hostia. Está bien. Soltadle cuando vaya a darle. ¿Cómo cojones se te ocurre pegarle en la cara, tío? ¿No ves que así todo el mundo le va a ver las marcas? ¡Pero no piensas, ¿o qué, tío? Lo siento. ¡Tú no vuelves a pegarle! ¡Eso tenlo por seguro! ¡Menudo idiota! ¿Has visto, Caspar? Es culpa tuya. Si no fuese por ti, esto no estaría pasando. ¡Eres un hijo de puta! ¡Que te jodan! ¡No hay problema! ¡Voy a pegarle yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Agarradle! ¡Éntate quieto, tío! ¡No te muevas! ¡Joder! Ya os lo dije. Nadie se cae al suelo con un solo puñetazo. Agarradle bien. Voy a hacerlo yo. ¡Ah! Joseph, deberías pedirle a Caspar que no te vuelva a proteger, porque solo consigue joderlo todo. ¿Entiendes? Allá voy. No. 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 ¿Qué te pasa? Vaya, ¿no puedes respirar? Oye, ¿qué quieres? Le has dado en los pulmones. Eso ya lo sé, tío. Está bien, digamos que por hoy... Tus disculpas ya han sido aceptadas. Escucha, Kaspar. Esto también es una lección para ti. No vuelvas a intentar protegerle. Vámonos, chicos. ¡Suscríbete al canal! Diga. Ahora mismo no puedo hablar. Te llamo luego. No, no pasa nada. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. ¿Qué haces aquí? No quiero que me protejas mañana. ¿Qué vas a hacer? No haré nada. ¿Vas a dejar que te siga garantizando? ¿Y qué harías tú? ¿Y si nos los cargamos? Por justicia divina. Creo que en la Biblia ponía algo así. Cuando le pegas a otra persona como castigo, se te caerá la mano. Habría un montón de gente así, sin manos. Menudo cuento de hadas. Yo solo espero que se acabe el colegio para no tener que volver a ver a esos cabrones. ¿Puedes esperar tanto? ¿Por qué no iba a poder? Si lo he hecho hasta ahora, puedo aguantar. Tal vez me vaya a Holanda para poder estudiar infografía. ¿Bonito sueño? Lo sé. No haré nada, ¿vale? Gracias. ¿Te gusta un marica? Día 5. Día 5. Gracias por ver el video Hola ¿Qué haces ahí? Pensé que preferirías entrar en clase tú primero Así no me atacarán a mí antes Vale, está bien ¿Qué? ¿Te has arrepentido? Vamos a empezar ¿Qué estáis esperando? La clase ya está a punto de empezar. ¡Vamos, venga, vamos! No, por favor, las mujeres primero. Buenos días, chicos. ¿Qué hacéis ahí de pie? Venga, sentaos, vamos a empezar. Daos prisa, venga. ¿Habéis descansado bien esta noche, chicos? Y lo más importante, ¿habéis hecho los deberes? Porque tendréis que entregármelos. Bueno. Como recordaréis, el último día estuvimos hablando de Víctor Hugo y del romanticismo literario francés. Pero hoy vamos a pasar a la literatura rusa. No os podéis imaginar la enorme influencia que tuvo el espíritu francés en Rusia y en su literatura. Napoleón y Alejandro I, por poner un ejemplo, se intercambiaban cartas y hablaban entre ellos en francés. Hoy vamos a hablar de un héroe de nuestro tiempo, la gran obra de Lermontov. En ella, el personaje principal actúa como un villano, pero sufre como un auténtico esteta. Junto a Pushkin, Lermontov es considerado el mejor representante del romanticismo ruso. Aunque la verdad es que su obra también adelanta el paso al realismo dentro de la literatura rusa. Estaría bien que esta semana empezaseis a leer algunos... Los últimos en entrar son maricas. Tea, ¿te gusta un marica? Tea, espera. ¿A dónde vas? Esto es lo que querías. Pero entonces, ¿qué querías que hiciese? Yo qué sé. ¿Tal vez no entrar en clase al lado de Joseph? Oye, Joseph no tiene ninguna culpa. Por supuesto que no. Pero tienes esa estúpida lucha de poder con Anders. No es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, aunque solo sea una cuestión de poder, ¿qué tiene de malo que no quiera obedecer las órdenes de un tío? ¿Tengo que ser el criado de Anders? ¿Diga lo que diga? Tea, espera. ¿Pero piensas alguna vez en mí? Por supuesto que sí. ¿Entonces por qué te comportas así? Déjese Joseph en paz. Pero es que no tengo nada con él. Ahora ya no sé ni quién es quién. Prométeme que no vas a andar con él. Si Joseph me pide que no le ayude, eso haré. ¿Tú has oído eso que acabas de decirme? ¿El qué? Joseph es más importante que yo. De eso nada. Y como lo sé, tal vez seáis maricas. Discúlpate. Lo siento mucho. Joseph, ¿no tienes ropa sucia, cariño? ¿Has cogido la que te había dejado en mi cuarto? Sí, dame también la camiseta que llevas puesta. Espera. ¿Qué es eso que tienes ahí? Ven, enséñame el pecho. Santo Dios, ¿cómo te has hecho todas esas heridas? En educación física. ¿Y esto? ¿Pero qué es eso? ¡Margus! ¡Margus! Ven aquí enseguida. ¡Cállate, mamá! Estate quieto, quieto. Te he dicho que no te muevas. ¡Margus! Por favor. Mira esto. Mira las heridas que tiene en el pecho y esa que tiene en la cara. Joseph, has tenido una pelea. Te habrás defendido, espero. Pero te has vuelto loco. ¿Qué? ¿Con quién te has peleado? Si se hubiese defendido, tampoco sería tan grave. Pero me temo que alguien le ha dejado su firma en el pecho sin que él moviese un dedo. Eran un montón. ¿Quiénes eran? Dímelo y hablaré con ellos. ¿Qué dices? Si lo haces, no podría ni entrar en el colegio. Solo empeorarías las cosas. Ya lo veo. No digas más tonterías. ¿Quiénes han sido? No te lo voy a decir. Esto no es asunto tuyo, ¿de acuerdo? Lo arreglaré yo, ¿vale? ¿Arreglar qué? Pero... Un hombre tiene que arreglar estos asuntos solo si quiere que le respeten. ¿Pero qué cosas se te ocurren? ¿Y si dejan a Joseph inútil? ¿No lees los periódicos o qué? Tú vas de machito, pero Joseph no es como tú. Joseph es un machito. Tiene que convertirse en un hombre de verdad. ¿Quieres dejar de decirle tonterías al chico? Caspar, te quiero. Día 6. Día 6. Música Bueno, no me resulta agradable deciros esto. Hoy he recibido una llamada de la madre de Josep. Me ha dicho que alguien le había pegado. Bueno, quiero que me digáis lo que sabéis sobre este tema. Si es cierto, me sentiría muy decepcionada. Josep, ¿qué dices tú? No digo nada. Te aseguro que los culpables no se graduarán en este colegio. Y las consecuencias, ya os las podéis imaginar. Yo sé. ¿Te importaría salir de clase un momento, por favor? ¿Nadie va a decir nada? ¿Qué está pasando en esta clase? Tomás. Josep tiene toda la culpa. ¿De qué estás hablando? Le ha pasado por ser tan bobo. Tomás. Escucha. ¿Le has pegado a Josep alguna vez? Nadie le pegaría a ese idiota. Habla más alto, Tomás. Nadie le pegaría a ese idiota. El único que debería irse del colegio es Josep. ¿Os dais cuenta de lo que estáis haciendo con un compañero? No necesitamos a alguien que se chiva de sus propios compañeros. ¿No os da vergüenza? ¿Toda la clase contra una sola persona? ¿Nadie va a decir nada? Katy. Tomás y Olaf lo han dejado claro. Pues lo siento mucho. A partir de ahora hablaréis con la directora o con quien sea. Yo ya no tengo nada más que deciros. Joder, cuando llegue aquí ese puto marica le voy a abrir la cabeza. ¿Qué puede hacernos la directora toda la clase? No puede hacernos nada si contamos todos la misma historia. Yo ya he dicho que no pego ni a mamones ni a maricas. Pero es cierto, debemos contarle todos lo mismo. Exacto, y eso también vale para vosotras, chicas. ¿Rina? ¿Qué pasa conmigo? Además, nosotras no hemos visto nada, ¿verdad que no? Sí, vale, no lo decía por ti, sino más bien por Thea. Yo hablaré con ella, no te preocupes, ¿vale? ¡Kerly! Que les den por culo, no pueden jodernos a toda la clase solo por lo que le diga ese pirado de mierda a la profesora. Tenemos que devolvérsela de alguna manera. No creo que el mismo Joseph haya pedido a su madre que llame al colegio. ¿Quién si no? Podemos colgar una foto suya en una página web de esas con fotos de maricas. Sí, les hacemos una foto y la colgamos en un portal para chaperos. La verdad es que parece inofensivo. ¿Por qué no estás en clase? Espérate, estoy haciendo una pregunta. ¿Os pedí yo que llamaseis al colegio? Espera, espera. Joseph, yo no he llamado a ningún sitio. Ya. Ha debido de ser tu madre. Hostia puta. ¿Qué cojones les ha dicho? ¿No me oyes? ¡Que me hagas caso! Dime qué coño ha pasado. La queso entró en clase y preguntó, ¿Quién le ha pegado a Joseph? Sí, ¿y qué pasó? Pues nada, nadie dijo nada. ¿Y por eso te has escapado del colegio? ¿Qué otra cosa querías que hiciese? Pero ¿cómo puede ser que no hayas sido capaz de defenderte ni una sola vez en tu vida? Sí, lo he hecho, claro. Vale, ¿y dónde les pegaste? En todas partes. A ver si lo entiendes. No puedes dejar que las cosas se queden así. Tienes que enfrentarte al líder del grupo para que ese cabrón se entere de quién eres. Tienes que... ¿Lo has entendido? ¿Sabes dónde está el triángulo? ¿Sabes dónde está? Sí, aquí. Pues dales. Así es como tienes que darles. ¿Lo has entendido ya? Si no lo haces, nadie te respetará. Anders, ven aquí. ¿Qué quieres, tío? Max se ocupa de lo de Caspar. ¿De qué me hablas? Pues que... A ver, espera, espera. ¿Dónde está Joseph ahora mismo? Se ha escapado, creo. ¿Y qué hace Max? Max ha creado una cuenta de correo para Joseph y ha escrito a Caspar. ¿En serio, tío? Como si fuese Joseph el que mandase el e-mail. Eso quiero verlo. Vamos, tío. Caspar, te quiero. Joseph. ¿Te ha respondido? Puede que se haya dado cuenta de que no eres Joseph. ¿Qué más te da? Ya está. Joseph, no soy homosexual. Esperad. Escuchad, podemos hacer otra cuenta a nombre de Caspar y enviarle luego la misma carta a Joseph. Claro, sería posible montarles una cita. ¿Crees que se lo creerán? Tiene que ser algo fácil, como por ejemplo, quedar en la playa o algo parecido. Hola, hola. Bueno ¿Qué es lo que querías? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Tú me enviaste un email diciendo que querías hablar conmigo ¡Mierda! ¿Qué? ¿Cuál de los dos no es maricón? Venga, haced vuestras cosas tranquilamente, como si no estuviésemos aquí ¿Qué tal una striptease? Oye, Thea, ¿todavía estás saliendo con castar? Venga, Thea, estamos todos esperando Va, díselo ya No se puede ser más marica ¡Vamos, Thea! ¿Seguís juntos o no? ¡Cucú! Ya no ¡Vamos, Thea! ¡Dale fuerte! ¡Vamos, Thea! ¡Soy el tono fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hijo de puta! Ahora veremos si eres un hombre de verdad ¿Te crees muy duro, verdad? ¿Te crees muy duro? ¡Ponte de rodillas! ¡Vamos! ¡De rodillas, cabrón! Trae a Joseph aquí, Paul Muy buenas, Joseph A ver, Caspar Di que no vas a proteger nunca más a capullos como Joseph ¡Dilo! ¡Dilo! Vamos, ¿qué te cuesta decirlo? No voy a proteger más al capullo de Joseph ¡Vamos! No voy a proteger más a Joseph Muy bien Voy a sacar una foto ¡Que quede bien! A ver, mirad aquí Oye, ¿podrían hacer algo de maricas? ¿No os parece? Buena idea Podemos quitarle los pantalones a Joseph ¡Venga, hazla! ¿A qué esperas? Pero tienen que hacer algo Si le quitas el cuchillo, tal vez le apetezca darle un besito o algo así ¡Vamos! ¿Quieres hacer algo, joder? Aún no he recibido tu castigo de hoy Así que... ¡Estate quieto, joder! Como te muevas otra vez, te voy a agujerear tus putos riñones ¿Entendido? Yo no quiero ver esto ¡Tea, ¿dónde vas? ¡Tea tiene que estar aquí! ¡Tea, ven! ¡Tea, ¿dónde coño vas? ¡Vuelve! El resto tenéis que apartaros ¡Venga, todos fuera! ¡Vamos, haced algo! ¡Vamos! ¡Bájale los pantalones a Joseph! No va a quedar tan bien Paul, agarra este Mira, hazlo así ¿Ves cómo funciona? ¡Vamos! ¿A qué estás esperando? Bájale los pantalones a Joseph ¡Joder! ¿Quieres bajárselos de una puta vez? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en hacerlo, cabrón? ¡Vamos, bájaselo! ¿Cómo te cuesta, tío? ¿No sabes hacerlo? Desde aquí no se ve nada ¡Cierra la puta boca! ¡Vamos, venga, haz lo que te dicen! ¡Vamos! Que no se me vea, ¿eh? Dejadlo ya ¡Y una mierda! ¡No pienso parar! ¡Vamos, cabrón! ¡Bájaselos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Un momento! ¡Venga, haz la puta foto! ¡Vamos, queremos ver algo de porno! ¡Cómesela! ¡Bájale los calzoncillos! ¡Bájaselos de una puta vez ¡Si no quieres que te raje! ¡Vamos! ¡Déjalo, total! ¡No se va a ver nada! ¡Se le va a poner dura! ¿Lo sabes por experiencia propia? ¡Lo sabe tu madre, gilipollas! ¡Ya verás cómo a Joseph le encanta! ¡Métetela en la boca! ¡Vamos! ¡Vamos, chupa! ¡Vamos! ¡Dale, chupa! ¡Chupa! ¡Vamos! ¡Vamos! Sois unos putos depravados. ¡Que te jodan, abuela! ¡Me has picado en mi cabrón! ¡Vámonos, tíos! ¡Anders! ¡Vámonos, tíos! 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 A ver, es el cargador, lleva ocho balas, no hay nada más. El cargador va aquí. Para poder cargarla, tiras así del carro y no vuelves a tocarlo. Solo tienes que soltar. ¿Ves? Ya está cargada. Venga, vamos. Venga, vamos. Desde cinco metros es probable que falles. ¿A dónde vais con eso? Llame a la policía. Solo disparan desde tan lejos en las pelis. Esa pistola solo puede disparar hasta 25 metros. Debes acercarte lo máximo posible a tu adversario antes de disparar. Si no, solo estarás malgastando las balas. No digas nada. Venga ya, lo hago siempre que quiero. Sí, puede ser. ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? Lárgate. Gracias. ¿Qué? ¿Te da miedo? Es lo que queríamos. Vamos. Por justicia divina. Creo que en la Biblia ponía algo así. Cuando le pegas a otra persona como castigo, se te caerá la mano. A ver si lo pillas. Ninguno de nosotros puede proteger a ese idiota. Es una cuestión de honor. Es una cuestión de honor. Yo no tenía ni puta idea. Él no estaba aquí hablando. Yo tan tranquilo. Sí. Vale, venga. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me parece que le he dado a una chica de octavo. Te dije que tenías que acercarte. Te queda alguna bala? ¿No te queda ninguna? Toma. 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 Díe que usted 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 Díe que usted